buenas amigos en este vídeo vamos a usar el multímetro el polímetro para ver qué es lo que nos está fallando en la caldera sospechamos que es la válvula de gas bueno pues vamos vamos a verlo haremos diferentes pruebas y a ver si realmente la vería es por esto bueno vamos a ir por partes amigos siempre pues vamos a ser prudentes al hacer todas las operaciones aquí tenemos el multímetro y le tenemos en posición si os fijáis de resistencia bueno vamos a ver qué puede estar pasando en la válvula de gas no sé si la veis aquí bien bueno vamos a desconectar y a ver cuál puede ser el problema mira aquí tenemos este es el conector nos alimenta bueno pues vamos a ver vamos a comprobar en el polímetro ya decíamos en posición resistencia a ver si nos da algún valor si aquí lo tenéis vale correcto comprobamos aquí también vamos a darle a la luz no sé qué tal se verá ahí ponemos aquí un poquito más adelante si queréis hoy poncho se ve bien ahí vale empezamos de nuevo a hacer la prueba bueno pues la bobina está bien vale vamos a ir por partes entonces a ver si es que no nos manda corriente la placa electrónica primeramente vamos a comprobar que la placa electrónica se nos alimente que nos estén llegando los 220 voltios quitamos la placa quitamos la tapa y recordad vamos a ponerlo en tensión ahí lo tenemos bueno vamos a ver si nos llega corriente corriente en el conector vale vamos a verlo bien a ver perdonad vamos a ver ahí está perfecto concho está vivo el polímetro este concho vamos a ver si nos llegará corriente ahí y ahí bueno pues lo tenemos sí que nos llega eh bueno pues la placa por lo menos se alimenta bien vamos a irse a seguir viendo diferentes haciendo diferentes pruebas vamos a comprobar ahora lo que tiene que ver con el fusible lo veis recordáis como se comprueba esto en continuidad nos tendría que pitar vamos pasamos el polímetro aquí me estoy mostrando ya ahí está jejeje bueno pues ahí tenemos continuidad vamos a ver el polímetro el fusible ahí también está correcto bueno pues vamos a ver qué sucede ponemos el el fusible en su lugar no se nos olvide esto tiene posición va ya está puesto vamos a ver qué sucede me gusta más de la otra manera a ver si si lo coge no vale vale esa es la posición suya vale pues estamos pues ya hemos hecho esta prueba vamos a ver si nos alimenta la placa a la válvula hay veces que los conectores son muy pequeñitos si no nos entran las puntas mirad como es el caso mirad aquí no podemos hacer ninguna lectura bueno pues conectamos sabéis que esto pues el voltaje es poquito pero bueno nos podemos fijar un truco en el en el color de del cableado en este caso pues aquí nos llegan dos cablecitos violetas pues vemos los dos cablecitos violetas que nos salen de la placa electrónica vale los buscamos y aquí los tenemos ahí lo mismo no sois capaces de verlo bueno pero entonces ya probamos llegaba corriente tenemos fusible bueno pues a ver si nos sale vamos a ponerlo en tensión con 200 nos vale lo ponemos ahí en ese rango y vamos a ver que nos hace a ver si nos manda señal a la válvula mira vamos a ver la válvula vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver si nos sube vamos a ver nada pues ya sabemos cual es el problema amigos hemos comprobado la válvula de gas como dijimos antes en resistencia y bien el bobinado todo correcto hemos comprobado la placa que nos llegue corriente y el fusible está todo correcto excepto que no nos manda señal a la válvula de gas amigos, pues ya el problema es bastante evidente la placa electrónica la tenemos mal por lo cual, pues entonces es sustituirla y marchando como habéis visto, hemos comprobado con el polímetro y no nos manda señal a la válvula de gas por lo tanto el problema es obvio, es la placa electrónica espero que bueno que os haya resultado entretenido este vídeo y que bueno, pues que por lo menos, pues os haya gustado muchas gracias una vez más por seguirnos por votarnos los vídeos por suscribiros y espero que una vez más que os haya gustado que tengáis un buen día chao chau chau